Buenas noches para todos, para todos los hinchas americanos, estamos en esta ocasión en este live de Facebook con una nómina de tricampeonato para recordar esos títulos del 2000, del 2001 y del 2002. Empezamos con una de las personas que fue artífice de todas estas glorias, con el profesor Jaime de la Pava. ¿Cómo está profesor? Bienvenido. Hola Lina, buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes, a todas las personas que nos están viendo, nos escuchan y bueno, agradecerte por la invitación, gracias a la América, al club, a todos y bueno, aquí a la orden para este espacio, este tiempo que vamos a estar recordando momentos inolvidables. Sí señor, precisamente yo quiero preguntarle cómo fue ese momento de asumir la dirección de América después de épocas de gloria como fueron los 80. ¿Cómo fue ese reto? Bueno, es una época que uno recuerda con mucho cariño porque profesionalmente veníamos trabajando en divisiones menores. América me lleva para el año 1998 a dirigir la primera C. Después de un 97 también maravilloso, que ganamos el torneo nacional de primera C con la escuela Carlos Armiento Lora. Precisamente una final en Tuluá contra América, el último partido donde nos coronamos campeones. Y América me llama, América me llama a dirigir la primera C. Tenía la propuesta de seguir con la Sarmiento porque ya era un ascenso, en ese momento la C daba ascenso a la primera B. Entonces para mí profesionalmente era algo muy importante, pero al ser una invitación de América, para mí lógicamente que era muy seductor, seducía la invitación y bueno, al final tomamos esa decisión y en enero del 98 arrancamos con la C y ese año logramos el título en Barranquilla. En el último juego contra Junior, precisamente Junior estaba buscando la posibilidad de ascender. Y bueno, todo eso llevó a que los directivos en algún momento... Yo iba de asistente del técnico que iban a llevar para el año 99. Ya los directivos que tuvieran dentro del cuerpo técnico del equipo profesional. Pero al final, al no arreglar con dos, tres técnicos que el club dialogó con ellos, pues no se llegó a un acuerdo. Y los directivos a finales de enero del 99 me ofrecieron el equipo ya en propiedad. Y bueno, me sentí preparado, me sentí muy bien arropado por las personas con las cuales yo estaba trabajando. Todo el cuerpo técnico, el profe Diego Barragán, el médico Cruz, el profesor técnico, el profe Antonio Quintana. Para mí fue un maestro de maestros, Diego, con sociales encima. Y el plantel que había promediaba a los 23 años. América tenía un equipo muy joven, pero... ¿Eran jóvenes? Muy joven el equipo para promediar para el fútbol profesional de primera división en Colombia. Pero América tenía en esos chicos y en esos jóvenes un talento impresionante. Y yo creo que la sinergia y el entendimiento y la empatía que logramos hacer de todos llevó a esto, ¿no? Desde la vigencia hasta la señora que cuando íbamos a las oficinas en la Guadalupe nos servía el tinto, teníamos esa empatía y teníamos esa energía positiva y esa sinergia para lograr eso que se logró. Precisamente es eso, profe. Cuando los jugadores hablan en diferentes entrevistas sobre esa época, se habla de que no era solo un equipo, sino que era una familia. ¿Cómo fue para usted lograr eso? ¿Se facilitó o no? O sea, para mí como entrenador se facilitó porque ya estando en la primera C, nosotros entrenábamos ahí en Cascajal, en la cancha 2, con el equipo profesional. Estábamos muy cerca. El profesor Diego Maña muchas veces requería de algunos de los muchachos que nosotros dirigíamos en la C. Entonces había acercamiento, había buena comunicación y ya uno empieza como a interactuar con los del equipo profesional, los nuestros con ellos. Entonces se volvió una hermandad, una familia. Don Víctor era administrador de la C. Entonces desde ahí todo era un ambiente muy agradable. Yo creo que al llegar ahí, yo creo que se me facilitaron mucho las cosas porque encontré una institución que me abrió las puertas, me respetó, me hizo sentir muy bien a pesar de mi trayectoria en las partes formativas del Cali y de la Sarmiento Lora. Me arroparon muy bien, me recibieron muy bien. América siempre me proyectó que llegábamos a desarrollar un trabajo serio y a largo plazo y que no veníamos de paseo, ni íbamos a estar seis meses, ni un año, sino que íbamos, llegábamos a América a hacer un trabajo serio e importante. Y bueno, la verdad no lo pensé que tan rápido fuera a dirigir el equipo profesional. La verdad no tenía... Yo dije, yo en la C puedo estar dos, tres, cuatro años y después de pronto se puede llegar esa posibilidad, esa oportunidad, pero llegó muy rápido. Yo creo que en parte un poquito por necesidad, el equipo no andaba muy bien en la parte económica. El equipo ya estaba en la lista Clinton, era una etapa muy difícil para el club y las cosas no estaban fáciles, pero al final el equipo había trabajado y trabajó muy seriamente en la selección de jugadores de la cantera. Empezó a apostar por la cantera y por eso, de la misma cantera y que se trajeron jugadores como Gerson González, el flaco Viedo, muy jóvenes a las divisiones menores de Boca. Ellos venían de Boca Juniors de Cali. Héctor Hurtado, Leonardo Fabio Moreno de la escuela Sarmin Tolora. Ustedes fueron captando juveniles muy buenos de ese momento. Selección Valle, Selecciones Colombia, Nino de Sub-20. Y se logró reclutar una generación muy grande. América se había formado Arley Dinas, Wilmer Ortegón. En fin, de todo eso se reunió un gran grupo. América trajo a Jairo Castillo, muy joven, de Tumaco. Se trajo a Julián Tellez, muy jovencito también, desde Santander, de Bucaramanga. Entonces se hizo una selección muy importante de jugadores jóvenes y esa es la generación que después suma a los jóvenes que yo traía, que traíamos en la primera serie, Fabián Vargas, Kilian Birbieska, Robinson Zapata, Rubén Bustos, Mauricio Romero, Enciso. Estos chicos al final complementaron ese grupo también y amalgamamos unos grupos muy buenos, más los de afuera que llegaron ya grandes. Precisamente, profe, usted decidió confiar en los jóvenes y contar con varios canteranos. ¿Cómo fue ese proceso y por qué usted decide apostarle también a un equipo muy colombiano, nacional? No, ya era un tema que también institucionalmente se vea determinado. América, era claro de que América no podía, habían pasado épocas como las de los 80 donde traían jugadores de selecciones nacionales de Paraguay, Gareca de la selección argentina, Julio César Uribe el 10 de la selección Perú, Cabañas el 10 de la selección paraguaya. Yo creo que esa época era muy diferente, entonces se empezó a apostar por eso. Había que hacerlo y un poco nacionalizar mucho más el equipo. El gran porcentaje eran jugadores colombianos. Bueno, uno de los grandes extranjeros que tuvimos en esta etapa tan exitosa y gloriosa del equipo fue Luis Barbá, uruguayo, aunque él se siente colombiano por sus 11 años en el fútbol colombiano, en el Medellín, Tolima y en el América. Entonces, después por ahí en el 2001 fue Samantha Rodríguez, uruguayo también. Bueno, en fin, de pronto se me escapa, pero el gran porcentaje de esta etapa gloriosa fueron todos colombianos. Precisamente, profe, aquí hay mucha gente en el Facebook Live que le manda muchos saludos, que lo recuerda con mucho cariño, porque usted trajo muchas glorias a este equipo. Y quiero que antes de pasar con estos títulos del 2000, del 2001 y del 2002, nos hable también de esa Copa Merconorte que se logró en el 99. Bueno, la Merconorte ya veníamos del año 98, América ya venía jugando ese torneo, que Comebol organizaba tanto Merconorte como Mercosur, que después hoy día prácticamente es lo que es la suramericana actualmente. Ya en el 98, dirigiendo la C, en una fecha en Lima, el profe Diego Maña con el profe Abadía, el club me envió con el grupo a dirigir el partido América Sporting Cristal. Ese día quedamos 2-2 en Lima y empecé a experimentar y a vivir ese torneo, y acercarme al equipo profesional. Me empezaron a dar esa posibilidad gracias al profe Humaña. Y luego me tocó a mí ya directamente la del 99, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se nos dio. Era muy difícil porque cuando llegamos a esa final con Santa Fe, paralelamente llegábamos también a la final de Liga Contranacional. Y resulta que hoy día uno ve que los equipos a nivel de Copas Internacionales en Colombia le ayudan, reprograman las fechas. Hay un calendario más planificado aborriendo al que participa por Colombia en un torneo de estos. De hecho, nosotros jugábamos una final, jugábamos el primer partido contra Santa Fe y nos tocaba jugar miércoles. Y el jueves siguiente, al otro día, nos tocaba el primer partido de Liga Contranacional por Liga. O sea, era una cosa que yo no... O sea, hoy día me parece mucho más inaudito que pasara eso. Estás representando al fútbol colombiano y no te colaboraba. Entonces, me acuerdo que a mí me tocó, nos tocó utilizar una nómina alterna contra Santa Fe aquí en Cali. Y, bueno, ese día perdimos 2-1 contra Santa Fe. Y el grupo base tocó utilizarlo al siguiente día Contranacional. Entonces, seguramente, no sé, aparte tuvimos un episodio muy difícil para el grupo, para los muchachos, y fue la muerte de Carlos Montoya, ¿no? La muerte de Carlos venía de titular. Los centrales normalmente eran Carlos y Wilmer, Ortegón, en ese momento. Y la muerte de Carlos fue un golpe anímico duro a pocos de esas dos finales. Y es lógico que queríamos ganar las dos, pero a la pérdida de esa primera Contranacional por penales en Medellín, que al final fue injusta, ¿no? Porque en el trámite de los 180 minutos nosotros fuimos muy superiores. Pero ya después no fuimos a ese lanzamiento de punto penal. Y, bueno, fallamos los dos primeros con Wilson Pérez y el flaco. Y ahí ya se nos puso el dulce a mordiscos y fue muy difícil. Y sabíamos... En ese momento, pues, ya tenemos a otros de nuestros profes en América de Cali, que es el profesor John Tierra Adentro. También veo a Gerson González. Y ahí veo que se está conectando también el profesor Jorge Vanguero. Les doy la bienvenida para que se conozcan aquí, pues, conozcan más bien a las personas y nos cuenten un poquito cómo están, cómo les ha ido en esta cuarentena. Buenas tardes noches, ¿no? Ya prácticamente. Buenas noches ya. Para mi profe Jaime, para Tierra, para Jorge, para ti, Lina. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un orgullo, un honor estar acá, en algo que tenga que ver con lo de la América, obviamente. Y para estar aquí, para la gente que va a ver este envío, prácticamente por Zoom, contestarle las preguntas que ellos quieran. Profesor Jorge, ¿cómo va? Muy buenas noches. Y, bueno, muchas gracias por la invitación, Lina. Un saludo al profe Jaime, a Gerson, a John Freddy, a Jaime, nuestros padres, en América, pues, por todos esos logros, aunque yo, pues, llegué a la última parte, pero muy bien. Y aquí hablando de mayor a menor, primero Gerson, seguí a Tierra, pero bueno. Y el profe Tierra adentro, ¿cómo está? Bueno, un saludo a todos, a mis compañeros, a Gerson, ya estoy cansado de saludarlo, a Vanguero igual, pero es Jaime, ya tuvimos la oportunidad hace poco de vernos, a todas las personas que, pues, están conectadas, un saludo. Y, bueno, aquí yo creo que dispuestos a disfrutar, siempre digo yo, como decía Gerson, siempre todo lo que tenga que ver con América, pues, aquí estamos nosotros. Me cogieron en horas de entrenamiento, terminando entrenamiento, y aquí por eso estoy con, vea, la camiseta puesta siempre. Aquí estamos. Eso está bien, eso está bien. Precisamente ustedes tres fueron jugadores, y ahora los tres son profesores. De esa época que fueron, ¿qué creen que están aplicando ahora como profesores? ¿Qué le pueden decir al profesor Jaime de la Pava que aprendieron de esa época? A ver, el profe Jaime, para nosotros, él lo sabe, y yo se lo he dicho siempre que lo veo y siempre que nos vemos es más una amistad, un cariño muy sincero, él lo sabe, que otra cosa, nosotros aprendimos muchísimo de él, él apenas empezando su carrera deportiva, ¿no, profe? En el 98, y nosotros ya llevando unos añitos más de profesional, pero aprendimos mucho, aprendimos mucho, aprendimos mucho de él, lo respetamos y lo valoramos desde el primer momento en que, en que cogió el grupo, yo creo que eso fue algo fundamental para, para todos esos años de, de triunfo, respetamos a la persona que había ahí, le creímos a la persona que había ahí, un profesional, ciento por ciento, relajado el profe, muy, muy tranquilo, sabía el grupo que tenía, y, nos lo hizo sentir así, y nosotros le correspondimos a él, en el terreno de juego, de la misma manera como él nos trataba a nosotros en, en los entrenamientos, entonces no tuvimos ninguna queja, yo de parte mía no tuve ninguna queja con Jaime, siempre palabras de agradecimiento, pues para vos la verdad, muy orgulloso de que me hayas dirigido, aprendí muchas cosas tuyas, del profe Arragán también aprendí muchísimo, eso trato de llevarlo, obviamente, cuello de la mano con lo que a mí me gusta, lo trato de aplicar para, para mis categorías que he tenido, y cuando he tenido la posibilidad de, de estar ahí con el equipo profesional, cuando has ayudado a algún técnico, también trato de aplicarlo, a, a, a la mejor perfección, de lo que vos me enseñaste. ¿Y al profe, tierra adentro? No, o sea, creo que, que todos nosotros, pues tenemos que agradecerle mucho al profe, creo que cada que nos encontramos, como siempre, siempre hemos considerado este, este equipo, ese equipo del 2000 hasta el 2013, puede hablar que estuvimos juntos, eh, es una familia, o sea, más que un equipo, construimos una familia, porque, cada que nos encontramos, es como si, pues nunca nos hubiéramos dejado de ver, creo que muchas enseñanzas, yo creo que, tanto del profe Jaime, como del profe Barragán, aprendimos mucho, pues, yo le, yo hablaba, con el profe Barragán alguna vez, y yo le decía que yo copiaba los trabajos, yo, mientras era jugador, yo llegaba a mi casa a escribir, a escribir los trabajos, porque, pues, siempre, siempre había querido, de pronto, después de, de mi retiro, ser entrenador, o sea, que siempre, pues, iba mirando, preguntaba también lo que no sabía, y, y creo que, bueno, eso trata hoy uno de, de, de ponerlo en práctica, y, y enseñárselo a todos los, a todos los chicos que están alrededor de nosotros, lo primero, pues, ese respeto, como lo decía Gerson ahora, el respeto hacia, hacia los entrenadores, hacia los directivos, siempre tiene que haber un respeto, y el amor hacia esa camiseta, hacia la camiseta, y eso es lo que tratamos de todos los días, o sea, recordarle a los muchachos que, que este escudo, que tenemos nosotros ahí, eso vale mucho, tiene una historia, y hay que respetarla, así que el jugador que llega a la América, y se ponga esa camiseta, tiene que, que respetar esa historia. ¿Y el profe Pelígano? Bueno, el profe, eh, yo pienso que, que todo el mundo, lo sabe, nosotros que lo tuvimos, tuvimos la fortuna de estar con él, con esa dupla, también con Diego Alonso Barragán, sabíamos que, con todo Diego, eh, tenía un temperamento, el profe, con esa, por eso digo, antes de tener, después de una persona, y esa tranquilidad, nos la daba a nosotros, nos la daba a nosotros, el terreno de juego. Yo que llegué, a la América, el profe, teníamos una pasada reunión, seguimiento, y el llamado, cuando ya venía, de ser campeón dos veces, y hablábamos en estos días, con el profe, donde, donde, era un grupo, creo que lo dijo ahorita, Tierra, y lo dijo Gerson, un grupo humano muy bueno, y, y el capitán del barco, que era el profe Jaime, pues, la verdad que manejó muy bien, ese barco, porque, porque esa tranquilidad, nos la, nos la dio a nosotros, y yo, y yo me, compenetré un equipo, que era 100% muy bueno, y de ser campeón, y lo hablábamos en estos días, me facilitó mucho, me facilitó mucho, eh, incluirme en ese equipo, y, y bueno, a la postre, digamos, triunfar, porque con el profe, empecé, pues, fui campeón, fuimos campeones, Copa Libertadores, torneos internacionales, entonces, hoy en día, trata uno de aplicar, ese manejo de grupo, a los muchachos de hoy en día. Ahora le pregunto, al profe de la pava, ¿qué recuerda cada uno, de cada uno de estos grandes jugadores? Después de tantos años, tantos títulos. A ver, Lina, yo, siempre, le he transmitido a ellos, antes que nada, eh, el agradecimiento, porque, yo estaba empezando mi, mi carrera como entrenador profesional, ya llevaba, yo llegaba a 10 años, eh, trabajando en divisiones menores, con un buen suceso, con, agradecido, porque, gracias a Dios, me, me ha ido bien, me fue muy bien en la formación, en esas etapas de, de, de divisiones menores, pero llego, y, y al final, soy un agradecido de ellos, porque, porque es que definitivamente, uno como entrenador, se consolide y se hace, es, es con, con los actores, yo siempre he pensado, que los grandes actores del fútbol, son los jugadores de fútbol, aquí el protagonismo, no se lo puede llevar el, el entrenador, ni nadie, el jugador de fútbol, a nivel profesional, con el respeto, con el, con su profesionalismo, se gana las cosas, y yo creo que la facilitación, del trabajo que, que tuvimos, con nuestro conocimiento, en ese momento, y, y, y muy bien rodeado, yo pienso que, para mí, fue determinante, estar muy bien rodeado, de un plantel de jugadores, de un plantel, de, de cuerpo técnico, con el profe Diego, con el profesor, Otoniel Quintana, que el paz descanse, que para mí, ha sido, uno de los, grandes maestros, y padres futbolísticos, de mi vida, y de mi carrera, eh, alrededor del, médico cruz, al cual, lo admiro, y lo respeto, y lo, y todavía aún, tenemos una amistad, impresionante, y estos muchachos, yo, yo siempre digo, que, que tuve jugadores, ganadores, gente ganadora, gente, por la convicción, y de una impronta, que América, de, fue dejando, generación, tras generación, Gerson, es la impronta, de, de toda esa generación, anterior a la América, Tierra, Jorge, los que están aquí, para hablar, los que están acá, todos, nos dejaron una impronta, y, de esos que estuvieron, antes, esa generación, ganadora, y triunfadora, pues, dejó, dejó ese legado, y, ese legado, el que, tocaba la camiseta, de la música, sabía, esa gran responsabilidad, y ellos, eran seleccionados, ellos, ellos fueron seleccionados, por, por una institución, que, que supo hacer muy bien, las cosas, en ese sentido, porque, porque Gerson, llega de Boca Juniors, muy jovencito, John Freddy, también, no sé, John, tú llegaste, no sé si a Sarmiento, también, de Boca, en ese momento, sí, en Boca, yo sí, en Boca, John también, era de Boca, de Boca, bueno, Jorge llega del proceso, de, de, de Real Cartagena, Tolima, Tolima llega acá, pero, indudablemente, que, que, la visión que tenían, los dirigentes, y la gente, en la América, en ese momento, era impresionante, aprendí de eso, creo que, no he encontrado, en, en muy poquitas instituciones, donde he dirigido, esa visión dirigencial, que, que América tuvo, en ese momento, creo que ese es el gran éxito, de, de ese América, ganador, y después de nosotros, ganador, con, con, algunas necesidades, y problemas, pero, que eso dio, para llegar a, a esa, a esas instancias, de ganar esos campeonatos, entonces, Gerson era un ganador, John Freddy, Jorge, jugadores de carácter, yo siempre creo, en el jugador de carácter, el jugador que tiene carácter, llega a donde quiere llegar, y, y logra, cosas muy importantes, y estos grupos, estos grupos, hasta, eh, nos identificamos, para organizar cualquier cosa, nosotros, llegamos a un punto, donde nos entendíamos, también, que, que organizamos, cualquier, si íbamos para el mismo lado, todos íbamos para, nos tirábamos por un abismo, todos nos tirábamos, y, porque, porque nos defendíamos, como equipo, el que llegaba, tenía que entrar muy bien, porque el mismo grupo, no, no iba a aceptar, que llegara, a hacer cualquier cosa, así se llamara, como se llamara, si, y el mismo grupo, exigía, y, y le exigía, ese que llegaba, que tenía que, quedar y rendir, y eso fue lo que pasó, con un Julián Vázquez, cuando llegó de Vigado, de ser botín de plata, y llegó aquí, fue goleador, entonces, eso era lo que impregnaba, este equipo, por eso, cuando uno, cuando yo llegué, a mí se me facilitó, muchas cosas, el que llegaba a América, con capacidad, lógicamente, con condiciones, se le facilitaba, la adaptación, y el proceso, en el equipo. Profe, yo he tenido, profe de la pava, he tenido la oportunidad, de ver, en su faceta, de dirigente, al profe Tierra Adentro, Vanguero, y Gerson González, ellos son muy serios, con los chicos, y las chicas, como eran de jugadores, eran más bien inquietos, ¿cómo era esa dinámica, entre ellos? Gerson. Yo te puedo contestar, profe, un pedazo, de esa pregunta, yo tengo algo, yo tengo algo, algo muy chistoso, porque yo era muy, yo era muy alegre, el profe Sáenz, mis compañeros, yo era muy cansón, y muchos compañeros míos, de ahorita del fútbol, que me ven en esta, en este momento de mi vida, que soy director técnico, me siguen viendo como el jugador cansón, pero, pero uno, la vida tiene que ir cambiando, y yo sigo siendo, alegre, a morir, pero yo tengo una cosa, profe, a mí, prueba, Barragán, yo por eso, yo con prueba Barragán, yo le agradezco muchas cosas, después de que yo entré, a ese rectángulo, tierra que ha estado conmigo, que hemos estado, asistente y técnico, y Vanguero, no ha estado conmigo, asistente y técnico, pues sí, ha visto también el trabajo, yo soy otra cosa, profe, a mí, como que me cambian la cara, me la, me quito esta cara, y me pongo otra, y mis, y mis alumnos, los alumnos que están conmigo, en la categoría, ya me conocen, y ellos ya saben, tienen mucho respeto, soy alegre con ellos, comparto muchas cosas, hay otros que son menos, 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 que otros, entonces son mucho más, mucho más serios, pero yo siempre digo, que la alegría se tiene que mantener, de una u otra manera, tiene que mantener, hay que, hay que separar las cosas, separar, cuando tienes que trabajar seriamente, y cuando no, tienes que trabajar seriamente, yo era muy cansón, pero cuando tenía que trabajar, trabajaba al 100, y cuando tenía que trabajar físico, en pretemporada, mi tierra, tierra que está aquí, el franguero que está aquí, el profe que está aquí, no me puede decir, que soy mentiroso, de primero, me decían, un kilómetro, te quedan cinco minutos, yo lo hacía en cuatro minutos, tres cincuenta, un día me demoré, porque me gustaba meterlo, pero cuando salía ahí, en mi trabajo, en mi entrenamiento, era otra persona, otra vez la persona alegre, y de mi vida, entonces de pronto, mucha gente no me conoce, esa faceta, solamente piensan, es que el Gerson, el recocher y cansón, pero no, obviamente, todo en la vida va cambiando, y uno va teniendo su proceso, Gerson, yo, 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 yo siempre cuento una anécdota tuya, y es que, un par de veces, cuando íbamos a salir a la cancha, un partido, una vez vos me dijiste, hoy ganamos, y hoy hago gol, entonces, a mí nunca se me olvida eso, porque, porque, y ese día hiciste gol, ustedes eran, ustedes eran jugadores convencidos, lógicamente que es, es normal, tener el miedo normal, y de pronto, y más para una final, es con mayor razón, por la responsabilidad, que uno carga, y todos ustedes, dentro de la cancha, pero, pero ustedes eran unos convencidos, ustedes eran convencidos, de que, de que, de que se iban a hacer bien las cosas, y a ganar, porque ustedes creían, en el compañero, ustedes creían, en el grupo, ustedes, ayudaron, por ejemplo, recuerdo al mismo, Jairo Castillo, nosotros sabíamos, de que Jairito, si nosotros lo cuidábamos, y estábamos atentos, con Jairito, Jairo nos, nos definió, nos definió, el título del 2002, y el mismo grupo, sabía que teníamos que, que, teníamos que arroparnos todos, y, y esas cosas, son determinantes, esto no es de que, entrenadas, y entrenadas, tres horas al día, juegan otras cosas, alrededor, si tú no armas, y armonizas un buen equipo, grupo, y, los dirigentes, vos sabes que, el dirigente, fue determinante, o sea, yo renuncié dos veces, porque bueno, hubo momentos que, por ahí tuvimos, seis, siete fechas, que no ganábamos, yo pasé renuncia, y, pero el club nunca me las aceptó, había, había un convencimiento, y, y después el grupo también, decía, no hermano, estamos pasando por un mal momento, pero es normal, porque no, nosotros no lo deseamos, pero estamos, no estamos en un buen momento, y es normal, en todos los equipos del mundo pasa, y levantábamos, y terminábamos, campeones, entonces, ahí, ahí, ahí se creía en el proceso, se creía en el trabajo de todos, y ustedes salían convencidos, a todo partido, y a todo lado, a ganar, a ganar, yo, yo, yo quiero, profe, complementarte eso, lo que dice, lo que dice Gerson, que es que América, aparte, de la, de la clase, de, más que jugadores, de personas, que, que habían, y habíamos, y todo ese proceso, era una alegría, desde que, porque yo estaba pensando en estos días, y América, una de las huellas, es ese campeonato, en Medellín, pero yo voy mucho más allá, porque, desde que uno entraba a cascajar, con Don Víctor, con el portero, con Manuel, con las que lavan la ropa, hasta llegar hasta donde, el médico Cruz, médico Carlos, Willy, o sea, no era, solamente los jugadores, sino era todo el entorno, los dirigentes, o sea, entonces, todo eso lo arropaba a uno, esa alegría, y lógicamente, cuando había pronto algo, hasta lo mismo, los, los mayores, nos reunían, nos reuníamos, y bueno, qué es lo que pasa, y, y, profe, lo que usted dice, yo me acuerdo, a ver, dos partidos, uno, hubimos ganar Copa Libertadores, contra el, el Bolívar, en Bolivia, pero creo que en ese entonces, esa era la misma selección boliviana, ¿no? Que era casi la base. Tenía base, sí. Tenía base, y, y yo pues, primera vez que iba, igual, decía, creo que quedamos uno a uno, nos empataron a lo último, un gol casi de la mitad, e hicimos un partido, y eso es una de las cosas que también, de la pregunta que hacía Lina, que, que es como parar el equipo, como ese bloque, y a mí que me tocó, pues, de volante, que es de equilibrio, siempre lo, lo vi, como una, una herramienta, entre otras cosas que, que vos manejabas, profe, decía, nos comportamos tanto, que ya faltaban cinco minutos, y recuerdo que yo me tiré, salí, vos me decías, Vangue, si salís, de la mitad, tiene que ser, va a quitar, o falta o algo, pero no puedes dejar la mitad del equilibrio, y recuerdo que yo me tiré en plancha, se fue el balón, pero, yo quedé al lado tuyo, y yo te miraba, porque, pero me acuerdo, como que yo era ya, que con la mirada, tú me dijiste, dale Jorge, profe, eso me dio una bocanada en aire, me levanté, y fue un partido, espléndido, a pesar de que nos empataron, porque no era fácil, era jugar contra una selección, y en un clima que, uy, Dios mío, bueno, ya todos sabemos, los últimos, los últimos 15 minutos, terminamos con un hombre menos, porque nos expulsaron a Fabián Vargas, ok, nos expulsaron a Fabián, y Barba tapó como tres o cuatro pelotas, que yo no sé cómo las tapó, eran unos misiles, porque desde el Camerino, ¿se acuerdan? Desde el Camerino, desde Salida del Camerino, ya se patean, ellos pateaban, y de hecho el gol vino casi de la mitad, porque allá va lo mejor dicho, entonces, y el otro fue, porque, pues todos los americanos, hasta los no americanos, hablamos del partido en Medellín, pero profe, y muchachos, ¿se acuerdan? Que nosotros, a falta de dos fechas, creo que estábamos por fuera, y jugamos dos partidos, no me acuerdo si fue con Caldas, y después jugamos con Medellín, con Nacional en Medellín, era el último, y no nos servía, sí, no nos servía el empate, y creo que Nacional en la semana, ya había dicho que, como ya había clasificado, iba con la suplencia, pero como hubo ya, no, que América ya no le sirve el empate, salieron con la titula, y ese partido, tácticamente, profe, y muchachos, me acuerdo tanto que, nos paraste bien, y prácticamente, creo que entre Guico, Ferreira, y Tresor, creo que Tresor hizo los dos goles ese día, le ganamos 2-0, le ganamos 2-0, y ahí ya entramos en cuadrangular, creo que perdimos el primero con Envigada, bueno, ya después ganamos, y después vino el partido, o los dos partidos, pues que le ganamos la, entonces, muy bueno, siempre recordar también, como les dije ahora, a todos los que, las lavanderas, por decirlo, vigilantes de Cascajal, toda la gente también hace, hace parte, en ese gran título, por ejemplo. No, yo entro, Lina, yo entro, yo creo que ya los profes, Gerson y Banderos, tocaban el tema, pues, lo que es, yo de pronto sí, o sea, acá cada uno tenía una forma de ser, y cada uno, casi en el equipo, cumplíamos un rol, o sea, nosotros, por lo menos en mi caso, yo era el que organizaba los asados, organizaba el tema de las reuniones sociales, como decíamos, los compañeros, en mi casa, nos reuníamos, y, y, y no, nosotros desde que llegamos al, al entrenamiento, era una joda, yo digo, yo, yo nunca voy a olvidarnos, yo tengo una anécdota con Gerson, yo creo que él se acuerda, si le la digo ahora, se va a reír, Gerson, Gerson, tenía creo el Masuri, ¿no? Masuri blanco, y, y un día, y Leo me dice, préstame el gato, préstame el gato del carro, y yo le digo, ¿el gato para qué? No, préstamelo, préstamelo, que es que voy a hacer una cosa, que me dañé una llanta de mi carro, y yo se la presto cuando yo veo que le está sacando una de las llantas a Gerson, o sea, le está bajando una llanta a Gerson, le abrió el carro a Gerson, sacó la de repuesto, y se le llevó las dos llantas, la que tenía puesta, y la del repuesto, y lo dejó ahí, Allá me dejó, y yo le digo, no, vayas en Transur, y salimos, o sea, y eran chanzas pesadas, pero nosotros ya nos conocíamos, y, o sea, y lo disfrutábamos, o sea, ninguno nos hacía problema, y creo que, que nos acordamos también el día que lo amarramos, amarramos a Leo, porque era el más canzón del grupo, amarramos en un árbol, ¿no? Y le hicimos de todo, o sea, que, cumplió años, eso era una familia, una familia, y la pasamos, o sea, muy bien, hasta en los momentos, yo creo que tuvimos un tiempo, que el profe lo tocó ahora, es un tema donde no ganábamos, no le ganábamos a nadie, yo creo que nos pusieron, tuvimos, uff, o sea, un poco de charlas y todo, para ver qué hacíamos, pero al final, al final, yo creo que siempre, prevalecía, esa amistad, esas ganas, ese amor por esa camiseta, y por eso, como decía el profe, nos gusta ganar, o sea, siempre nos ha gustado, y ahora como entrenadoras también, o sea, nos da rabia cuando, de pronto, pues, Gerson es más explosivo, yo soy más tranquilo, Vanguero tiene su forma para dirigir, o sea, cada uno tenemos una forma, pero, pero siempre, 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 ya nos quedó impregnado a nosotros, que esa camiseta, y como les dije al comienzo, esa camiseta no la puede, o sea, cualquiera no se la va a colocar, para estar en esta institución tan grande. Uno de nuestros hinchas, David Torres, pregunta, ¿la pata brava de Vanguero y Tierra Adentro, era orden técnica, o decisión de los jugadores? Uy, ¿tierra de la pata brava? Uy, ¿cómo hace? Imagínate, imagínate. Tierra más de, Tierra más, era más disimulada. Yo, yo era pata brava suave. Profe, profe, a propósito de la pregunta, yo me acuerdo con el profe, y con una de las dirigentes, creo que era doña Amparo, y yo me acuerdo, a mí en Copa Libertadores, me sacaron amarilla, eso me pagaban nomás 100 dólares, creo que era profe, no recuerdo, eso no, eso no lo expulsaban aún, 100 dólares, y a mí me empezaron a sacar amarilla, amarilla, y claro, ya la dirigente en ese momento, me llamaron, ah, el profe me llamó, y me dijo Jorge, no, los dirigentes que, mucha amarilla, entonces, y yo, yo la manejo, pero me sacaron de seguidas, entonces, no, el próximo partido, me acuerdo, pero creo que mi abuela, mandó a decir, que no, que me la iba a cobrar, pero entonces, yo salía a jugar normal, pero ya uno, como que en el fondo, y ese ya no tuve un buen partido, y recuerdo que el profe, el profe después me dijo, saliendo, me dijo, me dijo Jorge, siga jugando como antes, que yo le pago todas las amarillas, yo le las pago, y de ahí no me cobraron nada, pero, pero, pero uno no, Jorge, hasta le, hasta le pegaste a Ronaldinho, ahora que vino, es que igual era un clásico, pero fue los OE, porque Ronaldinho, en el arco de Norte, y le pegó su zapato, si, no, 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 otro, no, otro, 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 en la defensa, digamos, tranquilidad, cuando jugaba Jorge, uno decía, no, allá, allá no llegan heridos, ya los acabamos de rematar, allá, ya iban heridos, ya, yo, yo recuerdo, yo recuerdo, profe y muchachos, que el médico cruz, cuando, estábamos entrenando, y iba aquí en el departamento médico, y que, ¿quién fue a vanguero? El médico cruz, la haría. No, Jorge, usted, ahí, yo creo que hoy día, en el fútbol, hoy día, volantes como vos, es que vos nos ayudabas, en el juego aéreo, impresionante, vos nos ayudabas en defensa, y en ataque, un juego contra Olmedo, aquí en Cali, en el minuto 41, el segundo tiempo, de 0-0, ese partido más apretado, impresionante, y en una pelota de costado, ahí en el sur, de cabeza la metiste, y nos diste el triunfo ese día, yo me acuerdo, nos ayudabas muchísimo, en ese juego aéreo, en la entrega, yo ya te seguía, yo creo que lo hablamos, en las reuniones anteriores, yo te seguía, todo tu trabajo, en Real Cartagena, con Hernán Darío, con Chano Soto, ahí pasaste a Tolima, pero ya, ya América, nosotros teníamos, claro que nos gustaría, haberte, que traerte, pues, ahí con William, con Zapata, con Fabián Vargas, teníamos un primera línea, a Hanles Mina, yo lo traje, que recuerdo, cuando traje a Hanles Mina, el periodista, el periodismo, me atacó mucho, ese muchacho, en el Cali no sirvió, y Hanles, en los partidos decisivos, casi no jugó, recuerdan, Hanles casi no jugó, jugó las dos finales, profe, finales, tenía un brujo bravo, jugó las dos, un brujo ese, están las dos fotos, de los títulos, estaban, Vanguero y Vargas, en el circulito, y Hanles la nómina, a los once, la nómina, sí, sí, Gerson, cuántos goles hiciste, en tu carrera, vos hiciste más de 100 goles, 89, profe, ¿cuánto? 89, todo está, todo está en video, para que Tierra y Vargas, no le vaya a dar rabia, todo está en video, uno a uno, algún día lo muestro, profe, yo le mando la copia, para que lo vea, precisamente, lateral, le están haciendo una pregunta, William Zanabria, pregunta, para Gerson, ¿por qué no le gustaba cobrar los tiros libres en Bogotá? Sí, yo tengo goles de tiros libres en Bogotá, claro, precisamente, y aquí, por ejemplo, precisamente, ese tiro libre, que fue en el 2000, con el que se logró el título, ¿qué recuerdan de eso? El 2000, ah, la pelota que les entró a Salazar, sí, señor, ese balón, ese balón, lo habíamos hablado con Néstor, pero yo le dije que el primer palo, pero como teníamos a Lucho, que iba bien arriba, Lucho pidió el palo, alguien la tocó, y Néstor, la cabecía atrás, a ese título, le digo que el título, nunca había, yo creo que fue el título más celebrado, por todo lo que sufrimos, porque es que, no dependíamos de nosotros, y no, obviamente, ¿te acuerdas, profe, tierra de Iván, de Santa Fe, prácticamente, yo cuando me encuentro al doleado ahorita, profe, como lo encuentro ya, yo le digo, por este señor ganamos el título, porque fue el que le empató a Junior, al 30. De hecho, todo el año, todo el año fuimos primeros, todo el año, se calentó este parche, mira lo que llegó aquí, uy, señores, se conectó David Ferreira, ¿cómo está? Bienvenido, yo era no, esto va llegando una tropa, uy, hermano, don David, buenas tardes, oiga, buenas noches, señores, buenas noches, hermano, señores, señores, ¿cómo van? William, William, estamos tranquilos, está concentrado William Zapata, te completó esta banda, es eso, que es un cachetón tan bonito, ya me sentí, ¿qué más? una banda grande, mucho equipo, Lucho, ya con Gabo, escucha, Zapata, no te vas a hablar, ya está, ya está la nómina, ahí, ¿cómo vas? Caminero, Caminero, justo te veo a nadie que haga goles, estamos los dos centrales, los volantes, chau, Ferreira está peludo, ¿no? Ferro, ¿qué pasó mi Ferro? ¿Qué más de Nalo? Ferra, hay que meterle la cabeza a la señora, denle la confianza, ¿no? No venga, usted la ve, ya queda ahí, hace rato, pareo ser domudo, Rubencho, Fabi, ¿cómo van? ¿Qué pasa, Willy? ¿Cómo vas? ¿Cómo va a todos? ¿Cómo vas? Bueno, que hay que ir a Rubencho, ¿no? ¿Cómo vas? Tenemos aquí una nómina de tricampeonato, yo les quiero preguntar primero a los defensas, a John Tierra Adentro, Luis Asprilla y Rubén Darío Bustos, ¿qué es lo que más recuerdan de todo lo que vivieron en América? Ya sea un título, una anécdota, ¿qué es lo que más recuerdan? Oh, pues, en mi caso, siempre voy a recordar el título del 2002 para mí, recordado por todo lo que vivimos, yo creo que ahí lo, Vanguero habló ahora, la forma como entramos nosotros a esos cuadrangulares finales, después de haberle ganado Nacional 2-0, con goles de tres horas allá en Medellín, y ellos sabían que después de que nos metiéramos a la final, pues nosotros íbamos de los finalistas, yo creo que eso para nosotros, yo creo que no solamente para mí, para todos, pues yo creo que inolvidable, inolvidable, porque ese momento, ese momento, creo que no se lo regalo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie le regalo ese momento, porque lo disfruté, creo que, a pesar de que, pues tuve la oportunidad de estar en otros títulos, ese título, ese título, la verdad, marcó mi, mi, mi momento en el América. No, en cierto, para mí, todo lo que vivió en América, fue importante, un grande, yo, grandes recuerdos, de América, tengo grandes amigos, desde, desde esa época, fue mi primer título, en el fútbol colombiano, creo que llegué a una institución, donde, la exigencia siempre era, figurar, siempre era, ocupar lugares de privilegio, y, la verdad, la juventud que había en ese momento, se complementó muy bien con los, con los muchachos, que de pronto ya tenían más trayectoria, más experiencia, y, fue un buen complemento, y ese título, para mí, fue inolvidable, aparte que, el día de la final, tuve la fortuna de, de hacer gol, así que, pues, ese es el título que yo más recuerdo, y, y más aprecio, de lo que tuve, pues, en la institución. Listo, me voy entonces, con el medio campo, comencemos con Rubén Bustos. Lina, buenas noches, y, muchas gracias por la invitación. Lina, yo creo que, el título, todos los títulos, son especiales, pero, tú lo hablabas ahorita, en tema de, de los defensas, lateral, yo era lateral, y, no sé si el profe Jaime, y tierra, yo creo que comparten, Lucho, ese 2002, porque, tuve un título, sufrido, el profe Jaime siempre nos inculcó algo, y, su profe siempre fue, fue la mística, siempre fue la mística, siempre fue, el repetir título, y, sufrimos mucho ese año, en el tema defensivo, ¿no? Yo creo que, después, llegando a, a Medellín, al partido, con Nacional, en la vuelta, ya para, en el último partido, para poder entrar a los ocho, yo creo que, ahí fue donde, prácticamente, se terminó de consolidar, mucho más la defensa. Listo, el profe O'Banguero, ¿qué es lo que más recuerda? Bueno, indudablemente, todos los años, la marca de ese título, del 2002, lógicamente, fueron muchas cosas, agradables, en América, pero, pero eso es como, digamos como el sello, y, y uno, pues muy a gusto, de haber hecho parte, de este gran campeonato, pero, más que, más que el título, es como, como dijo John Frey, cómo fue, cómo lo manejó, eh, el profe, su cuerpo técnico, y vigentes, entonces, fue muy agradable, eso, eso fueron tres días, mejor dicho, de celebración, pero fíjate, ya casi 18 años después, la gente, lo sigue comentando, como que si fuera ayer, y ahora le pregunto a Gerson, cuál es lo que más recuerda, ese título, carajo, qué huevo, carajo, qué pasó, hombre, ay, qué mierda, qué amor, regañaron a perro, ¿por qué no está ahí? No, regañaron a perro, ya te regañaron, y a Zapata, güey, o a Zapata, papi, o a Zapata, o a Zapata, o a Zapata, ese título, ese título, yo no estuve en ese título, ese título, cuando yo me fui para, para el fútbol internacional, ese título me lo gocé, fue de hincha, porque cuando yo llego de, de Turquía, de Galatasaray, ¿de cuál, de dónde, de dónde, de dónde, de Turquía, de Galatasaray, y me gocé ese título, como si lo hubiera jugado, ¿no? Muy feliz de, de que consiguieramos el título, yo siempre vivo consiguieramos, porque yo he vinido a esta institución, y ver a mis compañeros, pues, dar la vuelta prácticamente, como la daban, con la felicidad, y con tantas cosas que habían pasado, yo era prácticamente, uno más de grupo. Ahora sigo con el toro Zapata, después de regaño. Tuví la oportunidad de estar en los tres títulos, en este momento, después de, de tantos años, ¿qué es lo que más recuerdo? No, definitivamente, las buenas nóminas, que siempre se conformaban, en ese momento, la del, y la del 2001, la del 2002, fueron unas nóminas, de las mejores del país, pero sin duda, un título que yo recuerdo mucho, es la del 2002, por lo que dijo Gusto, por cómo se vivió el campeonato, cómo entramos, casi chilingueando, y, y ganarle a Nacional en su casa, pues, eso tiene un, una connotación especial. especial. Listo, le doy la bienvenida, pues, a Fabián, los saludo, ¿cómo está? Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy buena noche, un gran saludo para ti, para el tope Jaime, y mis, y mis compañeros, y a la gente que nos está acompañando hoy. Fabián, entrevistame en estos días, Fabián, quiero que me entreviste. Dale, Mijay, vamos a hacer un vivo, hágale, hágale, vamos a hacer un vivo en estos días. Tú también estuviste en los tres títulos, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que más recuerda? A ver, Lina, para mí, esos tres títulos significaron muchísimo, yo siempre fui hincha de la, de la institución, y tener la posibilidad de llegar a defender los colores del equipo, y coronarte campeón, creo que era el sueño de cualquier hincha, y yo lo pude, lo pude conseguir, escuchaba muy atento a todos mis, mis compañeros, y, y casi todos coinciden con, con ese título del, del 2002, por el rival que vencimos, en donde dimos la vuelta, que siento que es lo que más significado tiene para, para nosotros, y para los hinchas de, de la América, y por eso recuerdan con, con tanto cariño este, este título, cabe recordar que lo que hablaban todos, las dificultades que tuvimos, fue porque era un torneo que, donde siento que, los otros equipos no querían que nosotros volviéramos a ser campeones, y lo buscaban hacer, no desde la parte deportiva, sino extra deportiva, no dándonos facilidades a la hora que teníamos que, que llegar de, de viajes de, del extranjero, de estar jugando la Copa Libertadores, y, y fue un torneo que, que tuvo el profe Jaime, que alternar mucho la nómina, jugar con muchos, juveniles, porque, porque no nos daban, el tiempo para, para recuperarnos físicamente, y por eso, fue tan complicado, y, y entre comillas, llegamos a esa última fecha, todavía con posibilidades, pero no como, debería haberlo, este, haberlo hecho este equipo, que era liderando, como siempre estaba, acostumbrado, me acuerdo mucho de, no sé si todos se acuerdan, la noche anterior a ese partido, que fue un sábado, y estábamos todos, en las habitaciones pendientes, de ese partido, Santa Fe, Santa Fe, que lo, lo celebramos, como si, como si supiéramos, que, que era el, el título, Bogotá, al otro día, al otro día, en la charla, el profe, el profe Jaime, nos dijo que, que ahora dependía, exclusivamente de nosotros, que nos habían dado, la oportunidad, que ya se había dado, ese resultado, que nosotros necesitábamos, y que, que ahora, no teníamos excusas, y así salimos, en el Atanasio, a disputar ese partido, que terminamos ganando, cero, creo que, que ese día, nosotros, jugamos gran parte, del campeonato, éramos conscientes, que si llegábamos a la final, ya teníamos, esa mística, de la que hablaban, esas ganas, de, de seguir ganando, el profe siempre nos inculcó, algo muy importante, que para mí, fue una de sus virtudes, y fue renovar los ánimos, año tras año, ser campeón, y renovar eso, y mantener el nivel, es muy difícil, para cualquier, para cualquier equipo, y me acuerdo, que eran las primeras palabras, que nos decían, cuando iniciábamos, una nueva temporada, si todavía estábamos, con esas ganas, con ese deseo, de seguir consiguiendo, triunfos importantes, de seguir, arriba, en, siendo exitosos, y este grupo, lo aceptó, recuerdo, la familia, para mí, es muy importante, hablar de familia, porque, para mí, se convirtió, ese grupo, en eso, en una familia, en podernos ver, en poder disfrutar, hemos estado haciendo, John Freddy, ha reunido a todos, ese grupo, desde el 99 al 2003, y, y reencontrarnos, y vernos, es llenarnos, de, nuevamente, de esa, de esa energía, es recargarnos, de poder ver, a nuestros hermanos, que de pronto, no nos vemos continuamente, los que están trabajando, en América, puede que sí, pero, es, es muy lindo, poder revivir, todos estos momentos, y, y bueno, para mí, por más que sea especial, ese título, del 2002, tengo que hacer, reconocimiento, a lo que, a lo que hicimos, desde, desde el 99, hasta, hasta el 2003, que la gran mayoría, nos, nos fuimos a jugar al extranjero. Gracias, ahora, buenas noches David, cómo está, cómo le ha ido? David, yo creo que nos escuchamos, para activar el micrófono, activar el micrófono, activar el micrófono, a los compañeros, porque si no, hermano, no se escucha bien, entonces, nuevamente, se vuelve, yo se entienda, entienda a la ferreira, te queremos mucho. David, le pregunto a usted, cuál es lo que, cuál es la anécdota, que más recuerda? Bueno, un saludo muy especial, al profe Jaime, igualmente, para, cada uno de los, de los compañeros, eh, pienso yo que, que el, que todos los títulos, fueron importantes, eh, lo disfruté al máximo, pero creo que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué te enseñan? Bueno, creo que el del 2002, fue más importante, eh, por lo que, eh, se vivió, por el rival, por donde dimos la vuelta, creo que, los tres títulos que, conseguimos con América, fue importante, pero creo que coincido, con cada uno de los muchachos, que estuvimos en ese, en ese partido, que, que fue, más que especial, yo me acuerdo que, en el 2002, como lo dijo Fabián, los equipos no querían que América entrara, porque cuando América entraba así, a un cuadrangular final, eh, le, le temían, y creo que nosotros, entendimos, cuando había, dificultad, el equipo, eh, donde, ahí, donde sacaba la, la, la casta, y demostraba que era América, de que estaba hecho, entonces, creo que en ese partido, eh, me acuerdo que, Medellín, ya está, eh, habían cerrado casi todas las calles, porque ya daban campeón, a Nacional, y nosotros, teníamos, eh, la tranquilidad, y sabíamos que, que podíamos, quedarnos con el título, y creo que, ese día, el equipo, tuvo a la altura, y lo demostramos, y, 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 y se pudo lograr un, un título importante, para todos nosotros, creo que, ser campeón, que no es fácil, lograrlo, y, creo que, que lo, lo que estamos acá, lo disfrutamos al máximo, y, y darte gracias a ti, Lina, por, por esta invitación, y, y, y para recordar ese, esos tres títulos, que, que se pudo lograr consecutivos, con el, con la ayuda del, el profe Jaime, el profe Barragán, y, y, todos los directivos. Aprovecho para preguntarles, por esa vuelta al Atanasio, la hinchada la recuerda mucho, ustedes que tuvieron la oportunidad de hacerla, ¿cómo fue? Pues, eso, yo me acuerdo que, cuando, el juez pitó, el final del partido, nosotros, yo, lloramos, disfrutamos, eh, creo que, cuando salíamos de, me acuerdo que salimos en, creo que un, en un camión de la policía, eh, de ahí, lo disfrutamos, lo disfrutamos al máximo, después nos, nos subieron, en una buceta, una buceta, hasta, creo que hasta Río Negro, y, llegamos al hotel, y, creo que, hasta el día siguiente, disfrutamos eso, llegamos a la ciudad de Cali, seguimos disfrutando, creo que, fueron días, que se disfrutó ese, ese título, como te digo, porque fue muy especial, y más frente al, al rival que teníamos, frente. ¿Qué recuerda el toro zapata? No te escuché, Lina. ¿Qué recuerdas de esa vuelta? Uy, no, esos fueron momentos, especiales, el haber ganado, en Medellín, eso te despierta, un montón de sensaciones, alegría, te hagan ganas de llorar, un jubilón, allá en Medellín, recuerdo mucho, pues que esa, esa hinchada allá en Medellín, estaba callada, incluso mucha gente, llorando, porque, mucha gente, como dices, Ferreira, dada por campeona, nacional, pero hay algo, que yo sí quiero, como rescatar, y, el trago, el propio, 99, que llegó a América, fue muy osado, y valiente, porque, empezó a, hacer mucho énfasis, en promover, las divisiones menores, y creo, no sé, Jaime, me corrige, cuántas, cuántos jugadores, fue que, subiste a, a la profesional, en ese, en ese 99, como unos 6, 7 jugadores, sí, William, bueno, igual, saludarlo, a todos, a los que entraron, a ti, William, y aparte, porque estás, en este momento, estás ejerciendo, una función, administrativa, dentro del club, a Mauricio, que es actual presidente, a los muchachos, que están trabajando, en divisiones menores, a raíz de, de esa pregunta, William, el otro día, y hacíamos la, más o menos, en los tres años, y medio, pueden estar, por encima, de los 35, 40, que, que debutaron, y que se le dieron, por oportunidad, de, de jugar, en el club, de primera división, fue muy importante, que, Alberto Suárez, era el director deportivo, nosotros, siempre hicimos, un seguimiento, a todos esos chicos, y el que debutaba, aquí que está Rubén, Rubén, creo que, si no me falla la memoria, Rubén debuta, fue de los mejores jugadores, normalmente, el que debutó, le fue muy bien, porque, estaba, 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 estaba en un, muy buen seguimiento, de todos nosotros, porque no queríamos, equivocarnos, o sea, no queríamos, como se dice, mandarlo a la guerra, al jugador joven, que, que se pusiera, esta camiseta, que es tan, 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 tan exigente, que no se fuera a equivocar, y que lo fueran a, a acabar, ¿no? Pero, normalmente, el que debutó, le fue muy bien, y, eso, eso es un engranaje, es una sinergia, que se generó, desde, de todas las divisiones menores, con el equipo profesional, todos los dirigentes, o sea, yo, yo tengo mucho recuerdo, muy grato, de todo ese proceso, porque es que, es fácil decir, que ganamos tres campeonatos, dirá la gente, algunos, como dice, que nos lo regalaron, que, una cantidad de cosas que, que ustedes escuchan también, o sea, pero, pero ese camino, también tuvimos un camino de espinas, duro, de hecho, yo contigo, tuve también, cosas tuyas, que la, recuerdo, muy, muy difíciles, o sea, tuvimos cosas difíciles, todos, personales, profesionales, pero, afortunadamente, al final, salíamos avantes, porque teníamos, teníamos equipo, no grupo, teníamos equipo, y, nos apoyábamos, el que tenía algún problema, estábamos para apoyarlo, a respaldarlo, y yo recuerdo, ese partido, al final, disculpa que me, que me alargue aquí, Willy, el partido de Medellín, yo recuerdo, que insistí mucho, en que, en que, planteábamos el partido, la estrategia del partido, más allá de la táctica, era que nosotros, no podíamos renunciar, a atacar a Nacional, nosotros no podíamos, ir a defender, el 2-1, que teníamos aquí en Cali, porque si no, perdíamos, y una, de las, de las características, de ese juego, fue los cambios de frente, no sé si ustedes recuerdan, nosotros empezamos a, los primeros, le cogimos la mano, al partido, y empezamos a hacer cambios, de frente, de un lado a otro, y los empezamos, a voltear, y atacarlo, yo creo que al final, eso es fundamental, porque teníamos, la convicción, de que nosotros, no podíamos, nosotros no podíamos, ir a esperar a Nacional, allá, la presión alta, que hacíamos, en zona 2, era muy importante, yo tengo un video, que yo se los pasé a ustedes, del 1-1, creo que es el primer, que hace Mauricio Rojero, en el profesionalismo, se lo hace, el artículo nacional, en el arco norte, del Pascual Guerrero, de una media historia, que pegan el palo, pegan el palo, y entra, creo, si no me equivoco, el primer gol, de Mauricio, y yo pasé mucho, ese video, porque, el primer tiempo, de ese partido, contra Nacional, ese partido, tuvo un ingrediente, que jugamos, todo, el primer tiempo, en el campo de Nacional, nosotros no dejamos, jugar a Nacional, porque ese fue, la parte táctica, de ese partido, fue, fue, excepcional, excepcional, y, y bueno, había cosas, por corregir, yo, yo era un técnico, muy joven, de hecho, me pongo a, a tirarme para atrás, 20 años, y ya, mire, la cara que tengo, las ganas, tengo, en ese tema, así, que, fue, fue, hizo todo ese proceso, desde el 99, de tantos, de las divisiones menores, de tantos jugadores, que, que subiste, y que en esos tres años, o cuatro años, fueron, fueron muy importantes, y por eso llegamos, a tener muy buenos logros, porque fue, la consecución, de muchas cosas, y, y, y terminó en un campeonato, del 2002, pues que, pues mira, el que hace el centro, para el 2-1, aquí en Cali, fue el Enanos y Fuentes, yo me acuerdo, en medio, yo, nosotros íbamos perdiendo, 1-0, el primer tiempo, entonces, nosotros entramos, al descanso, y el, el maestro, el padre mío, uno de mis padres, en el fútbol, Otoniel Quintana, yo llegué, y entonces hablamos, yo le dije, maestro, metamos al Enanos y Fuentes, y el, y el maestro me dice, profe, es un pelado, era, ese enano, va a llegar un momento, que vamos a necesitar, necesitamos un tipo de esos irreverentes, no hay gente que la duda, de que, de que era un pelado, el enano tendría, por ahí, que 18, 19 años, y al final, el 2-1, esa pelota, que, que esa pelota hubiera salido, ¿no? El enano va y la pelea allá, este Milton Patiño va y pelea esa bola allá, y el enano, y se entra, y es el gol de Jairo, el 2-1, entonces, apostábamos por eso, creíamos, porque, de una u otra manera, que íbamos a meter un pelado en una final, era muy, muy difícil, entonces, creíamos en eso, Willy, y es importante, que el entrenador del primer equipo, crea en la tercera, si no es muy difícil, es muy difícil, que crea de verdad, que tenga convicción, eso es importante. Profe, aprovechando que usted tiene a varios de sus muchachos aquí, ¿quién era el más juicioso? ¿Y quién era el más inquieto de los que están aquí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo estoy haciendo la mano para hablar. Asprilla porque abandonó. Yo no. Aquí estoy, aquí estoy. Mariner. Juicio, juicio, juicio total, profesor. Juicio total. No, concentración en la casa, todo. Ah, ¿qué pregunta es, Alina? Por Dios. Todos muchachos, todos muchachos, yo les digo, el agradecimiento, Alina, para la institución, y personalmente el agradecimiento infinito por todo lo que le regalaron y por lo que se brindaron por nosotros, el cuerpo técnico de ese entonces, porque lo disfruté. En algún momento tuvimos momentos difíciles, pero fue más, yo disfruté este grupo, yo lo disfruté mucho. Un equipo alegre, un equipo serio, cuando también había que joder, jodíamos, porque hasta eso llegamos y nos entendíamos y nos respetábamos. Y ellos me respetaron, a pesar de que yo era un hombre de 31 años, cuando tomé el equipo, tuve respeto de parte de ellos y yo los respeté mucho. Tuve mucho respeto y me arropé bien, estaba bien arropado. Eso para mí fue clave para arrancar en el fútbol profesional. Fabián, hacen una pregunta para usted. ¿Quién cuenta más amarillas entre Vanguero y usted? No, ay no, Vanguero, Vanguero. Lleva ese título pero lejos. Vanguero, 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 Vanguero. Vanguero comía a Tohillo de una forma. Tohillo y balón, todo junto, Tohillo y balón. Lo que pasa es que ahí teníamos una combinación buena, estaba el que hacía Vanguero, se encargaba de ese trabajo sucio y nos la daba a Lili y a mí nos la daba limpiecita para salir con la pelota y empezar de ahí el armado. Es cara, ahora nunca pegaste una patada, pues. Es cara, Vanguero. Yo, yo. Es cara, ese Fabián. Jamás. O Vanguero era más útil para pegar, era más útil para pegar, Vanguero. ¿Qué dice el profe Vanguero? No, y como en el sistema, en el sistema, pues, era un 4-2, o prácticamente terminaba un 4-1 porque era uno que se iba, uno mixto, que estaba el mismo William, el mismo Fabián. Y ahí me tocaba quedarme siempre, entonces tocaba tener el equilibrio, ¿no? A veces tocaba hacer la falta, de hecho a mí, porque en el proceso que dice el profe Jaime a propósito de divisiones menores, y profe, lo que decimos, nosotros no le ponemos mucha bola que fueron comprados, no. Porque fíjense que a partir de eso, también en el Real Cartagena, América también manda unos jugadores allá, y nosotros somos campeones en el 99, y viene David Ferreira, después viene Luis Asprilla, creo que viene el Kim Bermejo, después vengo yo, pues, por dar la vuelta a Puerto Lima. Y como le dijo el profe, eso fue previo análisis en los años anteriores, así que el trabajo, el trabajo fue total, total. Y bueno, yo ya venía de tarjetas amarillas en el Real Cartagena, pero ahí está y siniestra, acá ya uno ya, con tantos jugadores cariñosos que tenía al lado, chao. Amarillas y rojas, ¿no? No, uno de los jugadores que más me sacaron rojas fue con David Ferreira, porque la verdad es que vino Asprilla, teniste vos Lucho y se vino Ferreira, y yo lo enfrenté con Real y con Tolima. Y el enalo, como ya habíamos jugado allá, yo ya sabía amarilla y después, ¡pum! Lina, yo creo que la pregunta va a es, ¿quién de los dos tiene más amarillo entre Gerardo Bedoya y Jorge Vanguero? Ay, yo también la pregunto. Ay, ya. Uy, no, eso ya, yo ya. No, tampoco, no, ya. No, ya está desagerado, ya. Bedoya ya es buena serie. O Pimentel. O Pimentel. Lo que pasa es que yo me ahorré mucha roja porque yo les pegaba y les daba la mano, y entonces ya ahí ya como que disimulaba. No, pero tú te ganabas amarillas todos los juegos, pero nunca la roja y muy rara, vos manejabas muy bien, muchas veces te ganaban la amarilla minuto 15, minuto 20 el primer tiempo, minuto 10, y después las manejabas sin perder la intensidad del juego. O sea, o sea, porque es que a veces una amarilla a veces va a bajar la intensidad, sobre todo en esa posición que vos trabajabas o jugabas, es muy difícil para un central, pero vos sabías manejar muy bien esa situación. Claro, profe, no, y aquí le hacen una pregunta, le preguntan, profe de la pava, hay un tiro libre en el minuto 89, ¿quién es todo? Gerson, con gusto. Soplo. Soplo por el lado izquierdo y después al lado derecho. Yo pues allá de derecho. Y está morando. Porque no es, hay que decir nada, ¿no? Gina. 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 Señor. Gina, orden, Gerson y después Rubén. ¿Qué dice Rubén? Claro, total. Total. ¿Quién sabe que primero es el número uno? Justo el tango, la idea que pasará, pero la evaluó en el último partido que, el último gol que hice. Sí. Uy. Sí, sí. Ese era el lado mío, el otro lado, el de Soplo. Sí, verdad. Contra Río Negro. Sí, sí, sí. Pero siempre se respeta, ¿no? No, 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 no. Una familia de futbolistas para entrar en este deporte. No, no, pues que tuviera algo que ver, no, la verdad nosotros, pues somos una dinastía, somos cuatro hermanos y los cuatro tuvimos la fortuna de jugar y de llegar al fútbol profesional. O sea, nosotros somos nacidos en la Paila Valle y allá en el pueblo, pues como en todos los pueblos, lo primordial era el fútbol del barrio, en la cancha, y ahí pues nos formamos. Pues los primeros que tuvieron la oportunidad y la opción de venir acá a Cali fueron Miguel y Carlos. Y posterior a eso, pues ya como ellos dos estaban acá, mi papá también trabajaba acá en Cali, se tomó la decisión de venirnos a vivir acá a Cali. Yo llegué acá a Cali a la edad de 10 años aproximadamente y ahí tuve la chance, pues ya de empezar a ser parte de un equipo formativo de acá del barrio y después llegué al Boca Juniors y ahí tuve, pues, el proceso de formación, donde pues cada uno con su talento y con su capacidad se fue ganando su espacio y fuimos ganando las cosas para cumplir nuestro sueño y llegar al objetivo que fue, pues, poder llegar al fútbol profesional. Cali Negro, acá hay una pregunta. ¿Hace 40 años vivo aquí en Cali? Cali Negro, ¿Quién te enseñó a pegarle a los penales con el tobillo? No, ese penal fue duro, duro, pero afortunadamente tuve la opción de repetirlo, pero no, no era fácil, no era fácil pararse ahí, era el cuarto penal y bueno, tuve la fortuna, ¿no? Cualquiera lo se para ahí. Un hincha, José Rodrigo Lozano, pregunta, ¿Cuál es la anécdota más graciosa de una concentración que recuerde? Comencemos con Fabián. No, la verdad es que había muchas anécdotas, Gerson era uno de los más canciones en esa época y siempre estaba molestando, pero así que me acuerde que sea chistoso ahorita, no sé, alguien que me ayude ahí a recordar que... Yo sí me acuerdo de una, Fabián. ¿Cuál? ¿La del avión en reversa? No. Este es uno de los compañeros que están aquí, pero no... ¿Sin decir nombres? Sin decir nombres. ¿Te acuerdas, profe, que las concentraciones duraban un mes? ¿Y por qué se ríe, David? ¿Cuál horre? ¿Cuál horre? ¿A toro o qué no? No, 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 no. O sea, las concentraciones duraban un mes y el profe, pues, igual iban las familias en la noche, bueno, eran muy amenas. Pero cuando me tocaba con el compañero y tocaba bajar a la merienda o a... Caí, nos cobía la tarde. Una hora, una... No, 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 no. Una hora bañándose, una hora bañándose lleno. Yo bajo así hasta que era en el baño. Y entonces en ese día estaban las tinas y entonces para que cayera la ducha había que hundir un botón acá en la tina. Y el compañero llenaba la latina y se empezaba a bañar con la... Y esa era la almora hasta que nos tocó decirle... No soy yo, no soy yo. Y a mí no, ayer. Y Gerson que me extendía a la cama. Yo creo... Yo creo que tiene más anécdotas aquí el Gerson. Gerson me tiraba, me ponía el colchón en el baño, en la ducha. Así que yo tendía la cama y me la tiraba en el colchón. Tu canzón ese. ¿Es que el más canzón era Gerson? No, yo no, yo era el más serio. Sí, a muy edad tú. Gerson, ¿cuál es la anécdota que más recuerdas de concentración con tus compañeros? Yo? Bueno, madre, me cogiste ahí, pero lo que más recuerdo... No, anécdota de concentración, no. Del fútbol sí. Mi amigo, no voy a decir nombres, pero empieza por... El apellido empieza por la Eri y termina de reír. Cuando empiezo a manejar... ¿Qué? No me dan nada. Cuando empiezo a manejar... Déjame hablar. El papelito, el papelito. No, 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 yo me voy a... Berro, 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 yo ya iba a tirar esa, me la robaste. Si la dirección la tiro para la derecha, el carro corre para la izquierda. En reversa, en reversa. En ese tiempo yo era, digamos, era tranquilo, entonces, cada uno de ellos se aprovechaban de esa inocencia. No, Berro, Berro. Pero él no me la vuelta por el hormiguero. No salieron por ahí por la... Por la... Por la... Por la... Perrella, Ferrella. Tirale, tirale... Tirale la... Tirale la... Tirale la... Tirnaíto. Ah... Y yo le di el papelito. Y decía... Si copa... Eso no sea... Si giro para la derecha, como para la izquierda. Si giro para la derecha. Eso no sea mentiroso, que usted no vio nada, hermano. No sea mentiroso. Ay... Fabián, ¿no? Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que Berrella ha dado la vuelta por el hormiguero para no subir ahí la lomita esa de la... De la Panamericana. ¿Sabes por qué, yo, Fred? Y cuando... Y cuando Berrella no sube, que es normal. Subió y eso le dio la vuelta a todo y se fue a la zanja. Y se alza... A la zanja. Dijo detrás de él cuando se fue a la zanja. No, no mentiré. Fabián, Fabián. Ferri, acordate que... Seguiste con la dirección hacia la derecha y... El papelito lo había borrado. El papelito lo había borrado. Lógico. El papelito era para reversa. No, pero... Pero el profe decía siete y media para ocho. Y entonces a las siete y media erraban la reja y... Porque era media hora para cambiarse. Y David llegaba a las cinco. Pero es lógico, porque David apenas estaba manejando. Llegaba a las cinco porque de pronto... No, no, a las cinco. Sí, a las cuatro. Para parquearte primero. Tenemos más o menos a más de un millón de personas viéndonos. Y colocamos una encuesta de quién es el más pata brava. Y aquí tenemos los resultados. ¡Vamos, mi Vangue! ¡Ja, ja, ja! ¡Vanguero! 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 ¡El Pelícano arriba! ¡Valado! Tiene un 10%. ¡Vanguero, 90%. ¿Quién? ¡Hermano! Fabián Vargas, 10%. Y Pelícano Vanguero, 90%. ¡Vanguero! ¡Vanguero, arriba! ¡Vanguero, arriba! ¡Vanguero, arriba! ¡Vanguero, muy bien! ¡Arriba, Vanguero! ¡Vanguero, Lina! Cuéntele, Gerson, cuéntele a la gente que uno llegaba de entrenar... Cuando llegábamos de entrenar al vestuario y aparecía la ropa mojada. O en la piscina. ¿Quién era el de...? ¡Ese era Leo! ¡Con Leo, con Leo! ¡Con Leo, Leo! ¡No, no, no! ¡No, no! Una cosa de eso. A Leo con la... Lo que yo hacía era cobiar a los compañeros y se iba a brincar a los compañeros. Y lo dejaba... Cuando amarraron a Leo allá en la cancha, que lo amarraron, que le echaron harina y de todo. Sí, que estamos tocando ahorita el tema ahora. Recuerden que nosotros teníamos el camerino de los necros y de los blancos. ¡Los gomelos, los gomelos, los gomelos! ¡Los gomelos! Pero afuera era un solo equipo. Barrio Bajo, Barrio Bajo. Barrio Bajo, Barrio Bajo, decía el tigre. ¿Cómo era eso que tenían dos camerinos, profe o vanguero? Es que en Cascajala hay dos camerinos. Y entonces, es distinto. Todo el mundo acá, los niches, Barrio Bajo y ya los demás altas... Allá no había desorden. Allá estaba la toallita. De aquí, de vanguero, vanguero. Vanguero, ¿y quiénes están ahí en el camerino? Decirle quiénes están en el camerino y quiénes están en el B. No, allá. Fabi estaba en el de allá. El de los otros. April ya estaba acá. Gerson. Tierra. ¿Tierra estaba en el de los nichos o en el de los... Yo estaba en Playa Alta. No, Tierra estaba en el de los gomelos. No, no. Yo también era en Playa Alta. Fabián. Zapata, Fabián, Romero, era en Playa Alta. Esos eran los gomelitos. Kili. Allá había agua caliente, ¿no? Y los extranjeros. Y todos los extranjeros. Todos los extranjeros metían allá. Allá había agua caliente y jabón. ¿Cómo es Gerson? Agua caliente nomás para el camerino y acá. Uno se sentía caliente cuando le orinaban las piernas. Era nomás. Oiga. En el camerino de los otros era prestarme el jabón, prestarme el jabón. Y en el de Fabi, en el de... Había jabón. Opa, chapú. Bálsamo, chapú. Y con la toalla así en el serrucho. Había secado. La toalla ahí se veía en el serrucho. Una sola toalla para todos, ¿oyó? Lo bueno es que salíamos y era un solo equipo. Muchachos. Tengo que retirarme. Lina, agradecerle la invitación. Me alegra verlos. Siempre me va a alegrar verlos hasta el último día de mi vida. No, no, y de corazón. Siempre el agradecimiento. Agradecimiento siempre por esa entrega de ustedes en la cancha. Por el compañerismo. Por el compañerismo. Por el respeto que tuvieron. Por todo. Y bueno, un abrazo y Dios los bendiga. Y nos volveremos a ver pronto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Muy bien, mi profe. Por Tuluá la orden. Por Tuluá. Por allá tienen una casa. Tienen la puerta abierta. Profe, no necesitan un ocho allá. Un ochito. Un ochito. Un ochito. Un doble cuatro. Hablando. No habían entrado. Hablamos. Vanguero le pegó a Ronaldinho. Ahora que vino. En el arco. Le pegó. Qué pasa. Oh, Vanguero está patado. La patada le hizo una galleta. Lo que pasa es. Tú estás ahí cerca de una patada. Uy, no. Yo le dije a Vanguero. Eso me hizo una galleta. Pero, profe. La galleta. Que le hicieron a William. Es que por lo menos le pegué. Por esa galleta. Que le hicieron a William. No, no. Sí, no, Vanguero. Claro, yo le dije a Vanguero. No, no. Voy a hacer. Van y meteré una patada. Me voy a meter a la galleta. Y le pega. Y le pega. Y lo abraza. Y le pega. Y lo abraza. Y que es culpable. No, Vanguero. Es que es un carajo, mano. Chao, mi profe. Que esté bien. Chao, mi profe. Chao, mi profe. Chao, profe. Dale, profe. Dios lo bendiga. Chao, profe. Chao, mi profe. Profe, para nosotros fue un gusto tenerlo. Le agradecemos la invitación desde América por aceptar estar con los jugadores aquí y por todos los triunfos que le dio a la institución. Gracias. Yo soy un actor. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao, profe. Nos quedamos. No me quedo con los jugadores. Y mi pregunta para finalizar es, ¿cuál es el clásico que más recuerda? Ya vi que los puse a pensar a varios. No, yo voy a decir el mío. No, el clásico que yo más recuerdo fue el que cae y me matan. Es el que yo más recuerdo, que Gerson hizo gol de chalaca. Y ese día en Gerson hizo gol de chalaca y estaba hasta el 95. Gerson hizo gol de chalaca. Gerson hizo gol de chalaca y lloraba, lloraba y todo. ¿Está en el video? Porque fue un momento, por lo menos para mí, muy difícil porque, pues, o sea, sufrí ese accidente. Pues, para mí, pues, no me daba cuenta de mucho, ¿no? Pero fue un clásico que siempre marcó casi mi carrera porque, pues, creo que a accidente me conocieron mucho. Ese partido lo estaba, estaba jugando muy bien ese día. Ese clásico estaba lleno del estadio. Un partido a las 11 de la mañana, ¿era Gerson, no? Sí. Cuando los partidos lo daban a las 11 de la mañana. Y, bueno, creo que nunca, nunca se va a olvidar ese clásico. Para Fabián, ¿cuál es ese clásico? Hay un clásico que también lo recuerdo mucho yo, pero porque no terminó bien para mí, que fue uno que jugamos en Palmira cuando estaban arreglando el pasqual que tuvimos de casa que me, eh, me fracturaron el, el viejo Julián Barragán. Eh, creo que fue el, ese partido que me quedó grabado, pero más por, por lo negativo que por otra cosa. Para mí, un 3-0, un 3-0, gol de Gerson, de tiro libre, un golazo y, me hizo a Castillo. Subo antes de irnos como Paraguay para ocupar libertadores. ¿El del profe Vanguero? Yo tengo 3. El primero, un gol que hice casi de volea. Casualmente el profe Jaibe ya... ¡Vení, Vanguero! ¡Vanguero! ¡Vanguero! ¡Va a rechazar! ¿Qué fecha, ¿sabes? Ve, para buscarlo aquí, para buscarlo aquí. ¿Qué año es? ¡Decime! ¡No, y lo metió con izquierda! ¡Qué año! ¿Me dejan hablar? Eso fue... ¿En qué año puedo buscarlo? Puedo buscarlo aquí, 4-3. Un tiro libre del arco norte oriental, creo que fue... Si no estoy mal, es Don Dier Romero. Don Dier, Don Dier. Yo salía el segundo para la cabezal, pero el perro se iba a ir y... ¡Bolea! Y se... Y decía, ganamos, decía, ganamos. El otro... Cuando fue el Pipa, porque decía, también hice gol y, pues... Todo lo que significa el Pipa y volvió a los cuarenta y yo... Está bien, mamá. A dos años de tierra. Y... 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 Fue uno que le ganamos 1-0 al Cali en el nuevo, en el de Palma Seca. Que fue cuando perdimos... Habíamos perdido 6-3. Jugamos en Tulvay y regresamos. No podíamos ni empatar porque después de haber perdido... Le ganamos 1-0 y recuerdo que faltaban 5 minutos. Y el Cali, pues... Ahí estaba azarando, azarando. Y recuerdo que tiraron un pañal de... Faltando 5 minutos. Un pañal como orinado al arquero de nosotros. Y el árbitro dijo, una más y lo acabo. Y entonces recuerdo que... Tiro de esquina, rechazamos y me tiro yo. Entonces me van a sacar de la cancha y yo digo que me saquen por el lado occidental. Pero no, que por el lado oriental y me tiran algo. Yo me tiro y lo acabó el árbitro. Ganamos. De acuerdo tanto, primero porque ganamos allá. Y segundo porque, pues... Ahí tocó hacer el árbitro de España para ganar. Eso es. Gerson. Gerson marcó varios goles en Clásicos. Yo me acuerdo como de 50. Más bueno. Pero los que más me acuerdo, los que acabaron de decir de verdad. El de John Freddy, el día que lo golpearon. En ese entonces, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Los suplentes, estamos de suplentes. Mi persona, Giovanni, el tigre y Diego Gómez. Y en ese entonces, ¿se acuerdan ustedes, William, que se calentaba, era bajo? Cuando empezaba el segundo tiempo, se calentaba abajo y lo llamaban a uno. Y uno salía corriendo todo emocionado para entrar al partido. Cuando a mí me llaman, yo salgo. Y yo veo que una ambulancia está yendo. Pero yo no vi cuando le pegaron al tierra. Yo no me di cuenta de nada. Nosotros no dimos cuenta de nada. Cuando entro a la cancha y Bermuda llorando. Llorando, que entró un golpe y que estaba privado. Después tuvimos como 10 minutos de ese partido que nadie le estuvo encima a nosotros. Porque íbamos ganando 1-0. Y yo hice el segundo gol de Chalaca. Y me acuerdo mucho de ese. Y el gol del clásico que hice Rubén. Quedamos de 3-1 Rubén. Y ese gol que hice fue el gol 4-1 de la historia de América. Entonces, quedé en la historia prácticamente. De rabia. Todos quedaron en la historia de América. Yo también hice un gol que en la historia. Ahí lo tengo. Ahora te lo envío para que te des cuenta. ¿Cuál perro? Ahorita voy a buscarlo. Y se lo voy a enviar cada uno para que. Ah, está bien mi perro. El clásico que recuerda a Tierra es con Víctor Lugo. ¡Epa! ¿Cómo, cómo? ¡Epa! ¿Cuántos años que tenés Tierra, por Dios? Debuté joven, debuté joven. ¿Cuál es el que más recuerda a Luz? No, pues bueno, mirá que en todos los clásicos nos fue bien. Con esta camada, estos años que estuve en América nos fue bien en los clásicos. Pero así el que más recuerdo, por ejemplo, uno que ganamos, jugamos muy bien. Hizo gol, Guigo. Estamos ganando 1-0, el Cali nos empata. Y la sentimos porque estaba mojando muy bien y el estadio se frió. Nosotros también sentimos, pues, ese como un balde de agua fría. Pero al final, casi terminando el partido, Guigo hizo un golazo de tiro libre. Exactamente. Y fue una portería sur, una portería sur, por el lado de Occidental. Un golazo por ahí, 30, 40 metros más o menos, si no estoy mal. Y fue una alegría muy inmensa. Porque la verdad, había mojado también que, pues, en ese momento nos sentíamos como nos íbamos a ir como sin nada, con las manos vacías. Porque ni el empate Cali merecía. Le dimos un baile ese día impresionante. Y el Torre Zapata, ¿cuál es el clásico que más recuerda? No, yo creo que hay dos clásicos. Uno, que fue el de tierra, pues, yo no estaba jugando en ese partido. Yo estaba con la selección Colombia-Juguay, estamos en Francia. Y allá llegó la noticia de tierra adentro, que estaba, pues, en la química grave. ¿Le llegó la noticia ahí a Gerson? Allá llegó la noticia. Y el otro fue un clásico que ganamos 1-0, un gol pisa de cabeza. Y se lo dediqué a William Rodríguez. Yo creo que Gerson se acuerda. Esa semana tuve unas diferencias con él. Y, bueno, después de ese gol ya las cosas se normalizaron. Limamos asperezas y esto volvió a la normalidad, gracias a Dios. ¿Fue de rodilla, William, el gol? De cabeza. Ah, yo no tenía rodilla. Por eso es que hoy pelo hoy. Y David Ferreira, ¿cuál es el que más recuerda? El que dijo Asprilla. Es que ganamos 2-1. El gol lo hizo Guigo, 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 Guigo. Sí, se disfrutó mucho ese clásico, se disfrutó mucho. Creo que cada clásico que se jugó, se jugó con intensidad, pero se disfrutó mucho ese partido. Para ya despedirnos de este en vivo y agradecerle a hace más de millones de personas que estuvieron con nosotros. ¿Qué mensaje le pueden dar, porque ellos lo recuerdan mucho, por ese amor y esa garra que dejaron en la cancha y representando la camiseta? Fabián. Bueno, primero que todo, agradecerles por ese cariño. Porque de verdad que se siente uno privilegiado de poder recibir ese amor con el que te trata, lincha de América. Darles simplemente eso, gracias por acompañar el equipo, por acompañarnos siempre a todos nosotros, por mandarnos esa buena energía, por estar siempre presente ahí. Porque un equipo es grande, no solo por sus jugadores, sino también por su hinchada. Y eso lo han demostrado ellos, que estuvieron presentes cuando debe estar presente el hincha y es en las malas. Porque en las buenas está todo el mundo, pero en las malas se desaparece más de uno. Y ustedes estuvieron ahí alentando el equipo cuando más se necesitó. Gracias por estar siempre presente en nuestro corazón, en nuestros momentos. Y bueno, creo que también mandarles un mensaje, que disfruten esto como una pasión para vivirla en familia, para unir, no para desunir. Para muchos muchachos que han perdido el sentido de lo que es alentar a un equipo y se han ido para otro lado, que lo hagan siempre en paz, en tranquilidad. Y solo disfrutando de lo que le puede generar este deporte tan bonito. Es como el mensaje que me gustaría darle a muchos de los jóvenes que se han equivocado en el camino y que lo han tomado por el lado de la violencia. Porque eso no es lo que queremos con nuestro deporte, con nuestra profesión. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado hoy. Precisamente es eso. También aprovechar para el fútbol en paz. Y sigo con Rubén. Bueno, Lina, la verdad, lo que decía Fabián, es cierto, agradecido con la hinchada, con todas aquellas personas que se visten de rojo, que tiñen los estadios y que América, la hinchada de América se ha caracterizado por ser la hinchada más fiel del país. Porque yo creo que se muestra más en el momento más difícil, siempre apoyando, siempre alentando y siempre respaldando a la institución. Muy agradecido con todos ellos. De mi parte, pues, Dios los bendiga a todos, la verdad. Porque ese millón de personas que se conectaron hoy, yo creo que en este momento de crisis, pues, hay un aliento, ¿no? Y enviarles un carguroso abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora me voy con el profe Tierra Adentro. No, agradecimientos, porque creo que después de, mira, ya llevamos casi 18 años, después de casi nuestro último título de jugadores. Y la gente todavía, pues, o sea, sigue respetando, sigue teniendo ese cariño. Y bueno, decirles que felicitarlos porque demostraron, como dijo Fabián, en los momentos difíciles aparecieron y demostraron que son la mejor hinchada que tiene el mundo. Después de decir porque América está por todas partes, visto partidos internacionales donde aparece la bandera o la camiseta de América. Así que, un saludo desde acá, agradecerles a ustedes, Comunicación de América, por darnos este espacio. Y bueno, un saludo desde acá desde casa y a cuidarse, a cuidarse en casa, porque creo que es lo único que podemos hacer para todo esto que estamos viviendo. Gracias, profesor. Ahora voy con Jorge Vanguero. Bueno, primero que todo agradecerte por esta invitación, Lina, y a todo, más de ese millón de personas que estuvieron o que están, agradecerles, que se cuiden mucho, que tengan mucha fe en Dios en esta situación, que vamos a salir adelante. Y gracias por el reconocimiento cuando se encuentra uno con mucha hincha americana y se lo hacen saber. La verdad es que se siente uno muy honrado de haber pertenecido, seguir perteneciendo a esta institución, porque lo hallamos en el corazón. Y bueno, decirle a los muchachos de hoy en día, a los que puedan lograr estar en América o los que están en la profesional, que una de las características de este equipo es la entrega, que nunca dejen de luchar, de meter, porque ahí ya viene lo táctico, lo técnico, y bueno, todo lo que hace es un técnico de turno. Así que agradecerle, que Dios los bendiga por estar aquí, y bueno, nos vamos a ver en una próxima ocasión, ¿no? Bendiciones. Gracias, profe. Ahora con Gerson González. A ver, la verdad, solamente agradecerles, palabras de agradecimiento de este pecho para la hinchada. Siempre he dicho que es una hinchada, somos una hinchada muy sufrida, una hinchada muy fiel. Tuve la fortuna de estar en otros equipos y lo que se vive en esta institución, la hinchada como empuja, como se siente, es totalmente diferente. Que sigan así, con ese amor por esta gran institución, que sigan apoyando a esta gran institución, como lo dijo Fabián y como lo dijo Rubén, siempre en las malas es cuando aparece la hinchada. Nosotros no somos nada sin ustedes, la verdad. Siempre apoyándonos, siempre haciendo las cosas para que nosotros estemos haciendo las cosas bien, empujándonos para ganar siempre. Entonces solamente hay palabras de agradecimiento, de admiración de parte mía hacia ustedes, y para adelante que sigamos con esa misma mentalidad para tratar de sacar adelante esta gran institución, que es la que queremos, la que siempre queremos verla ahí arriba. Muchas gracias. Gracias Gerson. Ahora voy con Luis Astilla. Bueno, más que mensaje, palabras también de agradecimiento para toda la hinchada, toda la gente que involucra al equipo. La verdad, cuando está uno en algún sitio y te reconoce lo bueno que hiciste, pues te hace sentir orgulloso y es de valorar, siempre, totalmente. La verdad es la mejor hinchada que me ha tocado desde los equipos que pude estar. Siempre, siempre, en las buenas y en las malas, siempre sentimos el apoyo, siempre deseándole bien al equipo, quien lo maneje en su momento. Y unirme, pues, a la campaña también de fútbol en paz, verdad, el mensaje es más para los hinchas jóvenes que retornemos nuevamente en vivir el fútbol en paz, de volver a los estadios con las familias, con los niños, con los jóvenes, y no vivirlo como violencia. O sea, no importa el color de una camiseta, sino que poderlo disfrutar y que siempre en los partidos va a ganar uno, que gane el mejor. Muchas gracias, Luis. Ahora, el toro zapato. Bueno, no. Primero, agradecerle a esta hinchada. Yo creo que es una de las hinchadas más grandes que hay en Colombia. Y en mismo Gerson y Bustos, en mismo Fabián, lo dijeron ahora. O sea, es una hinchada que a lo largo de todo el país nos acompaña. Y cuando salimos a otros países, siempre están ahí acompañándonos y apoyándonos. Y el apoyo de ustedes, los hinchas, siempre ha sido muy importante. Para una muestra de lo de hoy, un millón de personas conectadas, referenciándonos y dándonos ese respaldo más que cuando teníamos la oportunidad de ser jugadores, lo hicieron sentir. Y bueno, simplemente es un agradecimiento. Saben que todos los que estamos aquí y que fuimos jugadores de América, siempre tuvimos un sentido de pertenencia por este equipo muy grande. Y un compromiso que aún ahora, donde estamos, lo hacemos sentir. Es un mensaje de agradecimiento. Gracias, William. Y para finalizar, con David Terrey. No, Lina. Primero agradecerte a ti por la iniciativa, por hacernos este reconocimiento a cabo de nosotros, que es importante. Y darle gracias a Dios por permitirme jugar en el América. Para mí ha sido una cosa de lo más grande que me ha pasado en mi vida. Una hinchada fiel, una hinchada que te reconoce el trabajo y el tiempo que tuviste en el América. Y agradecerle por ese cariño y ese apoyo que nos brindaron a nosotros en su momento. Y ya cuando dejamos de jugar, todavía nos lo hacen sentir. Entonces, uno como persona se hace sentir bien. Bien. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y esperemos, esperemos que, como lo viene haciendo la hinchada americana, siga apoyando al equipo y que el equipo nos siga dando mucha satisfacción, mucha alegría. Porque, lo he dicho siempre, estoy hincha de América y disfruto los triunfos, la derrota, me pongo triste. Entonces, todavía siento, siento ese cariño. Yo creo que nunca lo voy a dejar de sentir hasta cuando uno se muera. Pero creo que solamente es de agradecimiento. Corto, Perry, corto. Váyate, Perry. Váyate. Lina, muchas bendiciones para ti, Lina. Y gracias. A ver. Ojalá no sea la última. Ojalá nos podamos ver nuevamente y charlar, porque son charlas importantes. Y ver nuevamente a los compañeros es importante. La va a meter. Se falla muy cansón, hermano. ¿Y yo qué tengo que ver? Javier, falla. Fállame. Perry, Perry, Fállame te escribiendo por interno, Perry. Lina, muchas gracias. La verdad es que yo lo quiero mucho hoy en mi familia. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Precisamente, como decía David, si algo nos ha mostrado este tiempo de aislamiento, es que no importa donde estemos, nosotros podemos reunirnos. Y seguir con esto, le agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo. El profesor Diego Barragán estaba en una charla y no pudo estar, pero le envía a todos un saludo. Y agradecerle a cada uno por tener la disposición de estar acá en más de una hora y media. Y siempre estar dispuesto con la hinchada de la institución. Muchas gracias. Lina, América, mueve. Muchas gracias a ti, Lina, por la invitación. Hasta luego. Gracias. Chau, muchachos. Buenas noches. Chau, chau.